¿Cuántos conocen la historia del Titanic? Un 10 de abril, el barco, en su momento transatlántico, más poderoso, más bien hecho, bien estructurado del mundo, partía desde el sur de Inglaterra y su destino era la ciudad de Nueva York. De hecho, la ciudad de la que partía era Southampton. No le pronuncio más porque me creo que es Southampton, la ciudad de donde partía hacia Nueva York, el 10 de abril del año 1912. Cuando este barco parte, se escuchan muchas leyendas que yo los estuve investigando, muchos dichos, porque era el barco hecho de aseo, era un barco en el más grande astilleo, que es el lugar donde hacen los barcos, que tuvieron que utilizar el astilleo más grande y hacerlo por unas secciones y secciones, hasta lograr unirlo, unas placas de aseo de casi 4 centímetros de colosón, utilizaron miles de ellas y millones de remaches para unirlas y armar solo el armazón. Y luego empezaron a reconstruir o a construir su interior, el cual tuvo las cámaras o los lugares más lujosos de la época. Lo más opulento, pero también hubo ciertos lugares normales, comunes, para la gente de estratos más bajos. En el Titanic, más o menos 2.223 personas se subieron en su viaje inambular, contando pasajeros y tripulación. Sin embargo, la noche del 14 de abril de 1912, siendo las once y pico de la noche, el Titanic choca con un iceberg. Antecitos de la noche, ya estaban llegando algunas comunicaciones, de que los tres primeros días habían sido fantásticos, todo tranquilo, iban súper bien. De hecho, se dio una orden de acelerar las máquinas para romper un recuerdo especial, para que en el viaje inaugural del Titanic, las prensas y los encabezados tuvieran solo la mirada en este trasatlántico. Pues la confianza de ellos los llevó a mirar y a escuchar que había alertas del iceberg. Ustedes conocen los aiders. Los aiders son témpanos de hielo, que generalmente son conocidos porque se ve su parte superior y algunas partes superiores son grandes, otras minúsculas. Sin embargo, la profundidad de ellos es demasiado gigantesca hasta lo más profundo de ese lugar del océano. Es decir, es una montaña la cual solamente se le ve la puntita, la parte más débil, quizás la más pequeña, cuando se va navegando. Bueno, pues en esa noche el Titanic choca de una forma lateral contra este iceberg y empieza su naufragio a las once y pico de la noche, siendo el catorce de abril. Y en la madrugada del quince de abril, ya siendo avanzada la madrugada, el barco se parte en dos y se hunde con todavía muchísima gente adentro. De los dos mil doscientos veintitrés pasajeros más o menos que iban, personas que iban, murieron ahogados esa noche, más de mil quinientas personas. Es una cantidad amante. De hecho, entró en la historia porque es el naufragio, uno de los naufragios más muertos en la historia de los transatlánticos o de los barcos o de la marina. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué nos lleva a razonar esto? Que debemos mirar las causas por las cuales el Titanic se hundió. Y alguien dirá, no, es que de pronto el armazón no lo hicieron con unas placas más gruesas. No es que de pronto, si hubieran visto el iceberg, lo hubieran anunciado con más tiempo. No es que de pronto hubieran estado de pronto manivela o qué sé yo, con más tiempo, y hubieran evadido, hubieran rodeado. No hubieran tomado tal ruta. Cualquiera de esas teorías podría ser válida ante los ojos de cualquiera a primera mano. Pero lo que hundió el Titanic fue el exceso de confianza. Fue el orgullo y la arrogancia del ser humano. Eso fue lo que hundió este barco. Porque en medio de las historias que se leen acerca del Titanic, y leía ciertos sitios serios en internet, y encontraba un común denominador. Sobre todo, los creadores, los industriales, los que tuvieron que ver con la construcción de este tremendo barco, decían palabras como estas. Ni Dios puede hundir este barco. Y ahí se le sumó un poquitico más al exceso de confianza y a la arrogancia del ser humano. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Eso sí, de pronto usted se va a extenuar leyendo este versículo. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Se la tiene ahí? Dice a la una, a las dos y a las tres. Así que, el que piensa estar firme... Fácil. Fácil de leer, difícil de hacer. Así que, el que piensa estar firme... Ok, rápidamente, ¿cuáles verbos están ahí? Pensar. Estar. Mirar. No, firme no es su vez. Mirar. Y caer. Ahí cuánto vemos. Yo pienso, tú piensas, él piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan. Estar. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Miren. Mirar. Yo miro, tú miras, él mira. Nosotros miramos, vosotros miráis. Ellos miran. Caer. Yo caigo, tú caes, él cae. Nosotros caemos. Vosotros caes. Ellos caen. Y dice, ya nos encontramos. Y escribir lo que nos enseña. Lo que nos insta a manera de aplicación o enseñanza. Usted dirá, pastor, pero usted no lo desarrolló porque no veo nada escrito. No, decimos con un compañero pastor. Y él me ayudó a hacerlo en su tablet, en su computadora ahí. Y lo desarrollamos hermoso. Entonces, vamos a revisarlo nosotros esta mañana en la iglesia. ¿Qué es lo que nos está instando y enseñando esta palabra? ¿Qué es lo que nos está instando? Primer verbo. ¿El que qué? Piensa. ¿Y el que piensa estar qué? Firme. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú crees, si tú crees, si en tu manera de ser, si en tu confianza, si en tu personalidad, piensas o crees que estás firme, ¿qué nos lleva a pensar eso a nosotros? Oh, evaluémonos. Revisémonos, porque de pronto estás actuando solamente en tu propia opinión. De pronto estás actuando en tus propias fuerzas. Y si tú piensas que estás firme, ¿qué es lo que dice? Mire. ¿Por qué no? Caiga. Porque muchas veces nosotros creemos que ya lo hemos alcanzado ya. Ahora imagínese esto, usted le reunió a nivel pastoral, cuando nosotros decíamos. Y yo le digo a ustedes, se los comparto, pero luego vamos a nivel iglesia. Yo le decía, ¿qué es lo que pasa con nosotros los pastores? Que nosotros los pastores, nos parece que siempre estamos firmes. Creemos estar siempre firmes. Esa es nuestra opinión, estamos firmes. Pero debemos revisar hoy, esta mañana, lo decíamos ese día, si realmente lo estamos. Y así creamos que lo estemos, estemos pendientes, porque podemos caer. ¿Qué fue lo que sucedió con ese transatlántico que les hablaba ahorita, llamado el Titanic? Iglesia preciosa, decía la segunda pregunta, responda o responder. Las verdades de este versículo, de este versículo, se aplican al pastor y por qué. Pero no solo al pastor, también se aplican a quién? A la pastora. El pastor no se va a ir muy bien con esa. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Este pasaje bíblico que acabo de leer, se aplica al pastor, a la pastora o no? ¡Lógico! ¡Lógiquísimo! Es más, nosotros estamos más expuestos a que este pasaje bíblico se haga una realidad en nosotros. Por ser pastores, porque somos líderes espirituales de toda una denominación, de toda una multitud, de toda una congregación. Entonces decíamos, nosotros como pastores, concluimos, somos los que debemos estar más atentos a este versículo, porque estamos mucho más expuestos y sin querer agrandarnos que cualquier persona prometió. ¿Por qué? Porque estamos al frente de, liderando a, iglesia preciosa de Dios. Claro que aplica a nuestra vida, porque como decía el pastor Ricardo, puede suceder el efecto dominó. ¿Ustedes han visto cuando paran fichas de dominó? Y luego tumban, la primera que sucede con las que están detrás, se van absolutamente todas. Y eso es lo que busca el enemigo generalmente y normalmente. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida esta mañana. Nosotros que somos, caristianos. Y como son, si quiere caristiar, no es caristianos, pero nosotros somos caristianos de pura cepa. Nosotros que somos hijos de Dios de pura cepa, no hacemos parte del montón. Por eso, usted y yo, debemos estar mucho más atentos que el que está afuera. Porque el enemigo viene y mira la vida del borracho y dice, aquí a este lo tengo perro amarrado. Mira la vida del trocadillo y dice, a este lo tengo a mis pies. Mira la vida del fornicado de la dulca y dice, a este me está sirviendo. Mira la vida del ladrón de la pon y dice, este es el que está haciendo menos favoritos allá en la tierra. Pero mira la vida del cristiano y dice, este para mí me es estorbo. Este para mí me es molestia. Este para mí me está haciendo la guerra literalmente. Y este se cree que está firme, pues a este es el que más duro le voy a tirar. Cuando tú vienes a Cristo y le quieres servir a Cristo, y dices, Señor, yo pacto contigo una vida de servicio, debes estar con tus ojos pendientes. Y si tienes gafas, con tus cuatro ojos pendientes. Iglesia preciosa de Dios. Atento con tus ojos espirituales, si tú crees que ya lo alcanzaste. Porque como cristianos nos pasa esto. En la casa para compartir que yo doy los lunes, les abrí el corazón en algo y allá les cuento varias incidencias que quedan entre los dos alcaldes, ¿no? Y les decía a ellos, miren, a mí me pasa algo. Yo un miércoles veo la gloria de Dios. Un miércoles me paro y predico, y la gente de ustedes siente que Dios les habla. Y vamos a hablar, y veo cómo se quebrantan, veo cómo la presencia de Dios fluye, veo cómo Dios se manifiesta. Entonces digo, wow, Dios se manifestó, Dios se movió, gloria a Dios, alabado sea mi Padre, me cuidé, me guardé, me preparé, estuve atento a la voz de Dios esta semana, el domingo va a ser igual. Eso el domingo va a ser glorioso. Eso el domingo Dios también va a respaldar. Oh, que les estoy abriendo mi corazón. Y llega el domingo, y ¿sabes algo? No sucede exactamente lo mismo. Quizás no me dio lo mismo que me quería el miércoles. ¿Saben por qué? Porque pensé en miércoles, levantándome ya el jueves, que ya estaba firme, que ya lo había alcanzado. Que porque había visto la gloria de Dios ese día de esa manera, el domingo iba a venir porque sí. Sí, entonces mi oración quizás no fue la misma. Mi dedicación al estudio de la palabra quizás no fue el mismo. Mi tiempo emocional quizás no fue tan fiel como digamos. Mi testimonio o comportamiento quizás no fue el mejor. Mis margenos y mis queños quizás no fueron los más agradables a Dios. Por eso caí, por eso fallé, por eso erré, porque yo creí que ya lo había alcanzado. Mi arrogancia me llevó a pensar que las cosas iban a suceder de la misma o mejor manera porque ya estaba firme. Iglesia, usted y yo como cristianos debemos estar pero pendientes cuando creemos que ya estamos firmes porque es ahí cuando el exceso de confianza nos va a colocar un témpano de hielo en el cual decimos, no, 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 esto es muy pequeñito como para que me hunda el barco. Yo como que menosprecio ese témpano de hielo que veo allá. Suba las topinas y vamos. ¿Pero qué había debajo? Un tremendo iceberg esperando. Recuerde que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quién? Devorar. Y si tú crees estar firme, el enemigo va a decir allá con sus puestas espirituales de maldad. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Cómo se da golpe de pecho y cómo dice amén, aleluya? Te serviré, te seguiré, te alabaré, lo haré. Pues vamos a ver de aquí a unos días cómo va a estar esa personita. ¡Aló iglesia preciosa de Dios! Cuando tú marcas una promesa, dice la palabra de Dios, no tardes en cumplirla porque el que promete y no cumple, ¿les será contado? ¿Cómo qué? Como pecado. Como pecado. Cuando tú vengas delante de Dios y le has dicho, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué dijo Isaías cuando el Señor dijo, ¿y qué irá por nosotros? Dijo Isaías, en aquí, envíalo a Él. ¿No? ¿Qué dijo Isaías? Que le dije, Señor, envíame a mí, yo iré. En esos días predicábamos cosas interesantísimas en este lugar. El domingo hace ocho días que predicamos en este lugar, los que vinimos. ¿Acerca de qué? La orilla. No se estaba con todo. ¿Quiénes vinieron el domingo y bate la mano a ver a Carlos? Vamos, vamos, porque me daría tristeza que está ocultando. ¿Y qué pasó el domingo en este lugar? ¿Todo bien? ¿Cómo bajan en ti? ¿Están las nueve? ¿O qué no va? Un aplauso para ver, hermano, el bélico, pastor, ministro y siervo del Señor. Y a todos los que son confidados a la cena de las bodas del coronel. Y hace ocho días atrás, o fue el viernes, que predicábamos acerca del rey, del rey, Salomón. Y hablábamos que Salomón tuvo mucha iniciativa, pero poca reclamativa. Comenzó con toda, terminó fallándole a Dios. Y leíamos un pasarejo que decía, no erréis, habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Y qué lindo, porque Dios me habla esta palabra y me dice, es tiempo de seguir por esa línea y decirles a cada uno de ustedes, un momento de revisar nuestra vida y nuestro ser es este. Les abro el corazón y les abro como siervo de Dios también. Pero les digo algo, nuevamente, el que piensa estar firme, migre que no hay. Ahora, saquemos ese contexto y pongamos un contexto en el que tú y yo somos humanos. Usted, señora, y usted, señor, son humanos, aunque somos cristianos, evangélicos, aleluya y panderetas, pero somos humanos. Ahora pongamos en el contexto de que usted si hace las cosas, atreve. De que usted si hace lo malo, atreve. De que usted si, aunque cree estar firme, falla Dios, con sana conciencia de que está haciendo lo malo. Ahora súmale de que pronto se lleva una vida hipócrita delante de Dios, delante de los servidores de este lugar, delante de los hermanos, delante de su propia esposa, a escondidas, o de su esposo, a escondidas. Ahora súbele ustedes, ustedes hijos, a sus padres. Escúchenle muy bien, iglesia, porque así va a entrar el enemigo, te consumirá, te tirará al suelo, te pondrá en las primeras portadas de Facebook, WhatsApp, de Barguagra, y de las noticias y te señalará y quedarás expuesto y expuesta. ¿Ustedes creen que esa palabra no me tocó a mí? ¿Ustedes creen que yo no me uno a los pastores de los siervos de Dios? Yo no puedo decir que hay una persecución, no puedo negar que hay una persecución religiosa hoy en día, claro, los tiempos se están cumpliendo y es cierto, la iglesia cada día va a ser más perseguida, pero nosotros si damos papaya va a completar. Eso es lo más triste y lo más cruel que Dios nos habla en esta mañana. Iglesia, y hay otro pasaje bíblico tremendo, ya lo hicimos aquí con los diadances y lo tocamos allá como pastores. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ahí más adelantico, miren, llegamos, la tengo acá, 4, 16. Estamos ahí, iglesia. Primera carta a Timoteo, 4, 16. Dice a la 1, a las 12, a las 3. Ven cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Dice, Pablo le dice al joven Timoteo, ven cuidado de ti mismo. ¿Cómo nos ayuda esto a evaluar las propiedades en el ministerio? ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia como pastores, nuestra tendencia como pastores es dar palabra y palabra y palabra y palabra. ¿Pero cuál es la realidad? Que esa palabra primero es para quién? Para el pastor. ¿Listo? Le estoy compartiendo, le estoy diciendo lo que allí compartíamos. ¿Y cómo nos ayuda esto a evaluar las propiedades en nuestro ministerio? ¿Cuáles son nuestras propiedades muchas veces en el ministerio como pastores? Que todo se ría, que todo la pase bueno, llamar, escribir, no sé qué, ir aquí, ir allá. Pero a veces se nos olvida lo esencial y es tener cuidado de nosotros mismos porque nuestra tendencia es cuidar que al rebaño y eso está mal. No. Esa es nuestra tarea y nuestra labor por eso somos pastores. Pero ¿cuál es una prioridad en nuestra vida como siervos de Dios y pastores? Tener cuidado de nosotros mismos. Ahora involucrémonos todos en el pasaje. ¿Cuál debe ser tu prioridad de ahora en adelante? Escúchame bien. Tener cuidado del vecino. No, no, mentiras. Tener cuidado de tu jefe. No, 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 no. Mentiras. Tener cuidado de tu esposa durmiendo con el enemigo. Se llama una película. No, no, no. Mentiras, mentiras. Tener cuidado de tus amigos. Está bien. Tener cuidado de Satanás. Estaba el diablo afuera del culto. Sentado allá porque no cuenta el Señor reprenda el final del lugar. Eso es. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y estaba el diablo escuchando el culto desde allá. Y se acabó el culto y todo despierta y como pueblo de Dios se saludaba, salió a comer y parada. Y el pastor todo el último que salió cerró la iglesia y estaba el diablo ahí, el pastor tiene dos espirituales. Y el diablo estaba llorando. ¿Y qué pasó, diablo? ¿Por qué yo no estoy mal? Digo, diablo, es que ya toda hora cuando ustedes predican la culpa es del diablo, la culpa es del diablo, la culpa es del diablo. Si ustedes se dieron cuenta que yo ni siquiera estaba metiendo mis manos cuando tomaron sus decisiones el día que el hermano dijo voy a ir a visitar a la hermana Julana de tal y cuando él decidió visitarla la encontró sola y cuando la estaba visitando dijo el hermano diablo cochile mentiroso ¿a qué me trajiste acá? Y yo diablo cochile mentiroso de repente una ráfaga de viento entró por la puerta y ¡fuah! nos quitó la ropa. y habló mentiroso cochile el señor de repente y luego me empujó y me abalanzó y habló cochile mentiroso Iglesia ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado ten cuidado el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia es David David dice en el Nuevo Testamento que era un hombre conforme al corazón de Dios dice que era tiempo en que los reyes deberían salir a la guerra David no salió a la guerra se subió al terrado tiró a la calle hacia las otras casas y luego estaba bañándose David era un hombre que había ganado las grandes batallas había conquistado reinos había tomado ciudades había destruido los reinos más poderosos había doblegado reyes peligrosos ejércitos gigantescos era un hombre de batalla era un hombre de guerra había ganado las más grandes guerras y batallas pero hubo una la cual él no ganó y era la batalla contra él mismo todos sabemos que cayó pecó con Benzabé mandó matar a su esposo luego ya le trajo la prueba de parazo que estaba positivo con él y todos los demás nosotros a veces somos buenos para ganar grandes batallas de aquí para afuera lo hablábamos como pastores y quiero compartir solo usted por favor nosotros como pastores somos buenos a veces para ganar batallas de aquí para afuera y usted a veces es bueno para ganar batallas de ahí para afuera arreglarle la vida a los demás aconsejar a los demás predicar a los demás animar a los demás impulsar a los demás visitar a los demás escribirle a los demás pero y usted ¿cómo estás tú? ¿cómo está tu vida? dice la palabra en alguna de las cartas el apóstol decía ¿será que si tú enseñas a que no debes mentir ¿mientes? o si tú enseñas a que no debes robar robas ¿por qué pones cargas sobre otros que ni siquiera tú las puedes llevar? ¿por qué miras la viga del ojo la baja del ojo y no miras la viga que hay en el tubio? cuando te dicen aleluya supongo que esa tonalidad es porque les pasó lo mismo que aquí están reflexionando ¿cierto? en la ley o país es cierto y voy a decir algo que le diga así unas predicas atrás pero hermano ahí donde usted está así por dentro de su corazón está sintiendo muchas cosas esta es una predica salvavidas esta es una predica salvavidas esta es una prueba que es una predica que es como una alarma en su vida ¿cuántos piensan esto? ¿flipes? miren que no caigan ten cuidado de ti mismo y de la doctrina dice acá que existe en ello pues haciendo esto ¿qué dice? te salvarás a ti mismo ¿y qué? y a los que te oyeron miren el orden y ahora pastorale ay pastorale ay pastorale manda 91, 536, 451 caramanta 4, 1, 1985 siendo las 12 y 30 del mediodía los médicos a mi mamá me contó la historia porque ella quedó sentida ese día que le dije madre ¿a qué hora nací yo? ¡eh! 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 usted me iba en la casa me siento el almuerzo y me dijo papito venga mi amor usted nació más o menos a las 12 y media y ya me acordé ¿por qué? porque el doctor salió y me dijo señora si usted no quiere ir a su hijo allá vamos a almorzar en la de vamos a ir su vientre y venimos más tarde a la 1 a la 12 y ¡fuájale! por eso es que yo amo la comida ya entendí ya comprendí por eso es que yo amo la comida iglesia preciosa y para que Dios sea del Rey iglesia divina hay prioridades y dice y así te salvarás primero a quién a ti mismo pastor y así y así te salvarás primero a quién a ti mismo señor esposo cabeza de familia señora ayuda idónea hijos cristianos y luego ahí sí ¿qué dice? y a los que te oye cuando tú te guardas y dejas el exceso de confianza cual capitán del pitán y más bien te guardas y te mantienes humilde cuando tú tienes cuidado de ti mismo te está salvando te está salvando tu alma en esa mañana concluyo diciéndoles a ustedes somos luz y somos sal de la tierra ¿cuántos dicen amén? amén somos los revividos los escogidos del Señor usted sabe que si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo somos gente especial somos gente diferente esto que sucedió y lo que les contaba de la reunión de alguna manera puso mis pies sobre la tierra acerca de esta hay muchas cosas más y me llevó a valor realmente creo estar firme de un mirar que no puedo traer póngase de pie por favor y vamos a comprar y vamos a comprar hacia allá y vamos a comprar armies de explicación a hacer y Gracias por ver el video.